La, 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 la... Muy buenas chicos, ¿qué tal? Tenía muchas ganas de hacer este vídeo. Llevo preparándolo un tiempito porque hemos estado de negociaciones con Bybit. Y nada, antes de entrar al meollo y explicaros todos los pasos que tenéis que hacer para ganaros todo este dinero que estamos regalando, ¿vale? Quería tener unas palabras de agradecimiento con todos vosotros. Sabéis que hace unos meses tuvimos que dar el salto y tomar la decisión de si nos quedábamos quietos un tiempo con lo que ya habíamos logrado o dábamos otro sprint más durante otro baño y medio y demás. Entonces, sabéis que estamos desarrollando muchas cosas nuevas, que estamos invirtiendo y trabajando todo el santo día para hablarlo y queremos terminar el año por todo lo alto. Así que lo primero, daros las gracias a todos porque hemos recibido un apoyo súper grande a lo largo de todo este año. Y evidentemente sin ese apoyo, sin esas ganas, sin toda esa gente nueva que ha llegado y que de verdad me llena de alegría cuando vea a Samu, cuando vea a Javier, a Raúl, a mucha gente nueva que lo ha logrado y que ha sacado mucho dinero este año gracias a lo que nosotros hemos desarrollado, de verdad que me llena de... no sé, no tengo palabras. Así que nada, mandaros un saludo enorme a toda la gente de la comunidad. Desearos unas felices fiestas, aún con un poquito de antelación, estamos a día 15, pero bueno. Ya va siendo, bueno, se nota, ya se huelen los turrones, ya viene la época de estar con la familia, de disfrutar de las fiestas. Así que nada, bueno chicos, no me enrollo mucho más, os mando un abrazo a todos, os deseo felices fiestas y vamos con el vídeo. Entonces chicos, para ganaros todo lo que prometemos en la miniatura y en la descripción del vídeo, tenéis que realizar 3 pasos. ¿Cuántos son? 3 pasos. Tengo 3 piscinas. Así que voy a explicarte cada paso e insisto en que para ganarte todo, tienes que cumplir los 3 al completo. No te quedes a medias, mira el vídeo entero y vas a poder entrar al sorteo y ganarte todo el dinero que te hemos prometido. Vale chicos, entonces, primer paso que tenéis que hacer, ¿vale? Para ganaros 230 dólares por la patilla. Es lo siguiente, vais a tener que ir y abriros una cuenta en Bybit si no la tenéis. Hemos conseguido una super promoción por haber negociado con ellos, se tiene una negociación con el account manager nuestro y nos han conseguido una promoción que solamente está para la gente que utilice nuestro link de referido y que pertenezca a la comunidad, evidentemente. No hace falta que tengáis membresía con nosotros para utilizar nuestro link de referido y optar a todo lo que os estoy diciendo, ¿vale? Voy a comentaros la super promoción que hemos conseguido y os cuento que nosotros de esto no sacamos nada. Esto es una promoción que he conseguido para vosotros por Navidad y para que la podáis disfrutar vosotros. Os la paso a explicar, ¿vale? Mira, la promoción aplica para todo el mundo, pero en concreto para la gente que no tiene aún cuenta y que saca una cuenta nueva, por depositar 100 dólares o más, vamos a poner el ejemplo de que deposites 100 dólares, te van a regalar un bono de 50 dólares para empezar y sin meterla. Quiero decir, te depositas 100, te dan 50 dólares que no se pueden retirar, ¿vale? Pero que te suman como balance en tu exchange y puedes utilizarlo tanto para tradear, para suplir pérdidas, para pagar fees, para lo que te dé la gana. Lo puedes utilizar dentro de Bybit y no lo puedes retirar, pero bueno, es dinero con el que puedes operar para ir sacando más o para cubrir pérdidas o whatever. Así que ya tendríamos 50 por la gorrilla, ¿vale? Siguiente bono que os van a regalar, por llegar a un volumen de 1.000 dólares, que con 100 dólares es súper fácil llegar a 1.000 dólares. Haciendo 5 operaciones, o sea, entrando y saliendo con 100 dólares 5 veces, llegas a 1.000 dólares de volumen y te dan otros 20 dólares. Llamas por 70 dólares por el bigote. Siguiente, te van a dar otros 60 dólares por llegar a 10.000 dólares de volumen, ¿vale? Ya iríamos por 130 dólares que son súper, súper, súper fáciles de conseguir, súper fáciles de conseguir. 10.000 dólares de volumen en 15 días porque esto es importante, la promoción dura hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Entonces, si queréis conseguir esto que os estoy comentando, tenéis que abriros la cuenta ya, si no la tenéis, y empezar a utilizar, empezar a operar con nuestras estrategias que vamos a dejaros la plataforma abierta durante dos semanas si nos enviáis vuestro link, o sea, vuestro UID, perdón, el identificador de vuestra cuenta. Si no sabéis de qué hablo, preguntadle a René que os diga cómo conseguir vuestro UID de Bybit y si nosotros verificamos que tenéis la cuenta de Bybit activa, simplemente por eso y como os decimos nosotros, por esta promoción no vamos a ganar nada, pero vamos a estar dando también dos semanas de nuestra plataforma gratis, ¿vale? Tenéis que escribir vuestro UID de Bybit al correo quieromiregalo.com, ¿vale? Lo tenéis también abajo para que nos podáis escribir. Entonces sigo, de momento vamos con los 50 de regalo por abrirte la cuenta, 20 dólares por llegar a 1.000 dólares de volumen, 60 dólares más por llegar a 10.000 dólares de volumen y hay un último bono de 100 dólares más por llegar a los 50.000 dólares de volumen, ¿vale? En total serían 230 dólares que Bybit os está regalando. Super easy, easy money. Por Navidad, 230 dólares, ¿quién os regala eso? Que yo conozca por ahí nadie, pero es que además os estamos regalando, coño, por hacer uso de la plataforma con la que somos partner, os estamos regalando dos semanas de plataforma para que podáis aprovechar. Coño, si ni siquiera tenéis membresía con nosotros, porque no la podéis pagar o no tenéis mucho capital, coño, con 100 dólares que deposites es súper fácil sacarte los primeros 70 dólares. Es súper sencillo, súper sencillo. A 1.000 dólares de volumen en 15 días con 100 dólares llega sobrado. Bueno, operación por día, vamos, haces 10 veces más de ese volumen. Súper fácil, ¿vale? Así que darle, darle, darle caña, nos escribís al correo que os he dicho y os activamos dos semanas más, ¿vale? Este sería el pasito a completar uno. ¿Te acuerdas de cuántos pasos eran? Tres pasos. Este sería el paso uno. ¿Cuál sería el paso número dos? Sería crearte una cuenta en Nexo, que es una empresa de la que llevo hablando años, que llevo utilizando años. La gente que nos sigue hace tiempo en Discord me ha escuchado hablar de ella, seguro. Quiero decirte, hasta mi madre y mi hermano tienen cuenta en Nexo, yo tengo cuenta de empresa en Nexo, PowerTrain también tenemos cuenta aquí, o sea, ¿para qué te voy a contar? No quiero extender mucho este vídeo, prometo hacer un vídeo hablando sobre la plataforma, por qué utilizarla, qué puedes ganar con ella, etcétera, etcétera. Ahora, a modo de resumen, tiene partners con la gente más pollua, ¿vale? De todo cripto, tiene licencias en todos los estados americanos, licencias bancarias, también trabajan con fiat, no es una plataforma cripto scam, ¿vale? Tiene licencias bancarias, trabajan con depósitos fiat, intereses en fiat, tienen licencias en un montón de países, en Canadá, Australia, Hong Kong, Lituania, tienen países en todos los estados americanos, Minnesota, yo qué sé, un montón, ¿vale? Entonces, lo importante que quiero hacer en este vídeo, ya os explicaré en la plataforma en otro vídeo subsiguiente, lo que quiero que entiendas es que Nexo está dando ahora, y aquí te voy a ser sincero si nos llevamos un poquito de tajadita, que también está bien que nosotros ganemos algo, Nexo tiene ahora una promoción que, por cada referido, que se cree una cuenta nueva y deposite 100 dólares o más durante 30 días, y si se deje dentro de su plataforma, que te van a estar dando un interés muy chiquitito, ¿vale? Pasados 30 días, te van a regalar 25 dólares a ti y 25 dólares a nosotros, ¿vale? O sea que ya tendríamos los 230 dólares de Bybit, más los 25 que te regala Nexo, y ya de momento lo que es dinero for free ya estaría. Ahora, el paso 3, ¿vale? Que también es, gracias a Nexo que lo vais a tener, es para conseguir otras dos semanas extra dentro de nuestra plataforma y optar a un super sorteo, pero para esto tenemos que poner todos de nuestra parte, os cuento el super sorteo porque va a ser espectacular. Mira, Nexo está regalando al top influencer, a los... Han hecho como un ranking de todos los influencers que están promocionando la plataforma, ¿vale? Odio esa palabra influencer, pero bueno, al final es lo que es, ¿no? La gente que quede entre el top 10 de influencers que más hayan promovido la plataforma en sí, les van a estar pagando 5.000 dólares. Es decir, si nosotros conseguimos quedar en el top 10 de personas o empresas que más han promocionado Nexo, nos van a dar 5.000 dólares. Me comprometo públicamente aquí delante de todo el mundo que si todos ponemos de nuestra parte y quedamos dentro del top 10 en este ranking y ganamos los 5.000 dólares, punto uno. Esos 5.000 dólares se van a repartir con toda la gente que haya utilizado el referido de Nexo y que pertenezca a la comunidad y que nos pueda demostrar con el historial de la cuenta, por medio de API o como sea que lo hagamos, que han tenido pérdidas haciendo trading, ¿vale? Vamos a ayudar a la gente que ha tenido pérdidas muy grandes a que se pueda recuperar. Y vamos a repartir partes para hacer que la gente que ha sufrido pérdidas muy grandes se pueda recuperar. Y otra parte lo vamos a repartir a modo de sorteo, con los correos haremos un sorteo público y a quien le toque pues se reparte y listo, ¿vale? O sea que lo que es del premio tampoco nos vamos a quedar nada de esos 5.000 y lo vamos a repartir todo entre la comunidad, pero tenemos que quedar entre los 10 primeros. El tío que está en el puesto número 10 va por 370 referidos. No vamos a quedar el primero, pero tampoco lo necesitamos, ¿vale? Pero no nos quedemos, no apuntemos a 380 porque esto es la fecha a día 15. Se me ha olvidado comentar que tanto la promoción de Bybit como la promoción de Nexo es hasta el 31 de diciembre. Tenemos que darnos mogollón de prisa para conseguir todos los bonos en Bybit y para calificar como referido para Nexo. Recordar que tanto los bonos de Bybit como el bono de Nexo se pagan a fecha vencida después del 31 de diciembre porque necesitan verificar que no se ha hecho trampa, que no son cuentas spam ni scam, etc. Entonces tener un poco de paciencia si nada más que daros la cuenta nos depositan el bono o si eso, ya sabéis que en Nexo tenéis que esperar los 30 días, que nos acrediten, que nos digan si hemos entrado en el top para el bono grande. Así que no ponerse nerviosos y darle duro, darle duro. Entonces vamos a ponernos todas las pilas, vamos a darle caña, solamente hay que depositar 100 dólares durante 30 días para que os acrediten como referidos que no sois pirata, podríamos dar que no sois referidos a scam y optamos al superbono este, ¿vale? Como digo, lo vamos a repartir todo, pero si no quedamos entre los 10 primeros y quedamos el puesto 11 y nos pagan 2 lucas, las 2 lucas nos las quedamos, ¿vale? Os voy a ser honesto. Y si no llegamos al top 10, pues nos regalamos los otros 15 días de la plataforma, no hacemos el sorteo y ya está, os quedaríais solos con los 25 dólares que os regala Nexo y ya está. Pero vamos, 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 o sea, quiero decir, son 5.000 dólares en sorteos extra para gente que vamos a ayudar. Estamos, si llegamos, ahí vamos a estar regalando otros 15 días en la plataforma, en total un mes. Chicos, es un montón de dinero gratis para todos vosotros. Entonces, para recapitular un poco y que no nos liemos y no extender el vídeo porque es sencillo, la idea de este vídeo era desearos la feliz Navidad y explicaros cómo ganar la panojita, ¿vale? Entonces, tenemos los 230 dólares de Bybit en promociones, más 15 días en nuestra plataforma, que para hacer eso es, te registras en Bybit, coges el UID, nos lo escribes por correo a quieromiregalo arroba powertedding.com y te activamos 15 días más o te sumamos, si ya tienes contratado alguna membresía, te sumamos 15 días extra. Ese sería el paso 1. El paso 2 era crearte una cuenta en Nexo, pasas el KIC, depositas 100 dólares y te esperas 30 días. Cuando pasen esos 30 días y ya Nexo nos acredite y nos valide los referidos, vuelves a escribir a este mismo correo que te he comentado hace un segundo y nos mandas captura también con tu número de referido, que por ahí todavía no sé dónde se busca en Nexo, pero os lo comentaremos de aquí a cuando se venza, ¿vale? Y os activaremos también, si conseguimos llegar al top 10 que he comentado, os activaríamos, además de lo que Nexo os va a pagar los 25 días, os activaríamos otros 15 o 10 de plataforma gratuita y ya hablaríamos para hacer el sorteo a nivel público, ¿vale? Así que chicos, darle caña a eso, vamos por el sorteo, vamos por las promos, vamos a reventar Bybit, vamos a acabar el año, chavales, vamos a salir con los pulls ya mismo, vamos a tener a Bymaker para Bybit, vamos a acabar el año, va a salir aquí con un champán, pa, 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 para abrirlo, pero todavía queda que cerremos bien. Así que chicos, darle con todo, nos tenéis para lo que necesitéis, ya lo sabéis, estamos siempre activos por Discord, os queremos mucho, cuidaros, que paséis buena Navidad en familia y todo eso, ¿vale? Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Gracias!